Música Me estuvieron pidiendo muchísimo que analizara a Félix Salinas de Intocable y justo me mandaron este video Yo recuerdo que los videos de Intocable en vivo, generalmente Félix Salinas junto con el baterista que no recuerdo su nombre Están muy, muy, muy complementados, como que todos los obligados los hacen al mismo tiempo Entonces, vamos a checar esto de aquí Música 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 Ok, antes de empezar a describir lo que está haciendo Es importante saber la tonalidad y los acordes que están sonando durante la canción Estamos en la tonalidad de Si bemol mayor Ni siquiera sé si lo afiné, güey Estamos en la tonalidad de Si bemol mayor Suena si bemol Después un sol menor Y después hace, me parece que Algo así, ¿no? Que en la original, en la canción original Hace do menor Creo que hace eso para caer al fa Pero aquí hace unas cosas bastante interesantes Vamos a checar que es lo que está haciendo Si bemol Pasa sol menor Música Música Ok, ahí lo que hace es, estamos en si bemol mayor Música Música Hace como una, un Un acercamiento a la octava En sol Sol acá Y sol acá Y después hace El do menor Pero aquí con la fundamental Y con la tercera Justo abajo Si quieren encontrar la tercera menor De cualquier acorde Es El mismo traste La primer cuerda Y La cuarta cuerda Y esta es la tercera menor Y esta es la tercera mayor Ok Tercera menor Tercera mayor Y listo Es todo Ahí hace Do menor Después se pasa al re Pero lo hace ahora con las octavas Mi bemol octavas Este Mi natural octavas Y me parece que hace el fa también No, hace Y hace puros acordes mayores ahí Como tensión para resolución Lo que siempre les digo en todos los videos, ¿no? Tensión y resolución Mientras el bajo sexto Y la armonía en general Solamente está sonando un fa Y él hace Ok Eso solamente en la intro Cool, cool, bastante cool Vamos a ver que sigue Vuelve a repetir lo mismo Con los mismos recursos Ahí 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 mete como unas Creo que hace eso, ¿no? Solo re Solo resalta el fa Acá en el décimo traste de la primera cuerda Y luego hace los acordes que hizo antes Hacia el si bemol, ¿ok? Cool Verso ¿Qué pedo con el baterista? ¿Qué pedo con el baterista? Está haciendo Está rematando cada dos pulsos, creo El verso está sencillo en la armonía Es si bemol mayor Sol menor Mi bemol mayor Do menor Y hace un fa Y después se pasa a la siguiente parte, ¿no? Que es... Creo que es sol menor Es importante saber esto Porque de ahí partieron ellos Para hacer todos esos arreglos Y obligados que acabamos de escuchar Claro que podemos hacer arreglos Sin saber de teoría Pero si sabemos Al menos lo básico Será un proceso mucho más rápido y sencillo Además que para analizar a un músico Lo que hace otro músico Siempre es bueno tener Como que esa herramienta, ¿no? De la teoría Todo empieza a tomar Mucho más sentido Cuando lo empezamos a ver Desde el lado teórico Me llamó la atención El lick que hace Acá en re menor Sobre el re menor Y resalta la séptima menor Durante ese adorno Están sonando dos acordes Re menor Y sol mayor Re Les voy a ir diciendo Mientras está tocando él Qué es lo que está pasando Más o menos Se acerca cromáticamente al sol Triada El arreglito Hace la triada de fa Me parece que fue Hacemos la triada de fa Luego se pasa al re menor Con el sol Y ya rechicamos eso Hace eso Hace eso de acá, ¿no? Está en el mi bemol Cromático al sol menor Y junto con la misma nota Que es el mi bemol La tercera menor Y hace la triada de fa Y hace la triada de fa Y cromático hasta el fa En la octava Creo que el acordeón está haciendo lo mismo ahí O algo similar en cuanto a rítmica Escuchen Y cae otra vez acá Si bemol Todo esto Todo esto No lo había mencionado Antes Pero todos esos arreglos Que está haciendo Félix Los está haciendo también El baterista Son como obligados Entre ellos dos Más que nada La canción original Si no la han escuchado Escuchen la canción original Es muy sencilla En cuanto a rítmica Entonces aquí están haciendo obligados A cada rato Sin perder la base Eso es muy importante Porque si lo llenas de obligados Que no tienen nada que ver Con la base O con la armonía Ya se empieza a perder Un poco la esencia de la base ¿No? De la canción Pero aquí está súper bien logrado O sea, cada obligadito Cada anticipo Que está dando El bajista Lo está dando también el baterista Entonces Están muy bien amarrados No sé si esto es El resultado de ensayos O si es solamente el resultado De estar tocando juntos Durante tantos años Porque eso es muy común que pase Pero cualquiera de las dos Está súper bien logrado Vamos a seguir escuchando Ese obligado por ejemplo Algo así hace Ahí se ve al baterista al fondo Acentuando todo eso ¿No? En el bombo Se escucha en el bombo Esos acentos Otra vez el arreglito De re y sol Otra vez Hizo lo mismo ¿No? Algo así En cuanto a rítmica No estoy 100% seguro De que lo estoy haciendo igual Pero es lo mismo Durante el re hace Esto Durante el sol el Después se pasa al mi Y cromático al do menor Mi memor Cromático do menor ¿Qué pasó ahí? Lo hizo con quintas Ahí es el arreglito de ¿Cómo va en la original? Algo así creo que va A ver, sigamos escuchando Ahí me gustó mucho lo que hizo el baterista Si es todo Toda esa parte la aprovecharon porque Creo yo Así lo pienso yo Ahí no hay voz En esa sección Entre el verso y el coro No hay voz Entonces aprovechan para darse vuelo ¿No? Como no le van a estorbar a la melodía Se dan la oportunidad de hacer lo que quieran O sea, si hay voz ¿No? Si hay melodía Pero decidieron no cantar y que cante el público Cool Y aparte aprovechan ellos dos para hacer todo eso Mismo recurso ahí del fa ¿No? Ok, ahí lo que está haciendo es marcar El fa y después la tercera mayor de fa mayor que es el acorde que está sonando Entonces Se va para acá Y cae al si bemol me parece ¿No? Igual sol menor Sol menor Sol menor Junto con la tercera menor Sol menor Sol menor Sol menor Sol menor Fa Dos cinco para Exacto Y ahí cambian de rola Me parece que es la mentira creo que sí Pero bueno Ya es como un poco más de lo mismo Típico Típico de la música usar un dos cinco uno ¿Qué es un dos cinco uno? Si estamos en la tonalidad de si bemol mayor Nuestro uno es si bemol Nuestro dos es do menor Entonces con esa lógica nos seguimos Este es el cinco Entonces usamos dos, cinco, uno Ahí Dos Cinco Y uno Quintas y octavas es lo típico del acompañamiento norteño o sea Quintas y octavas Y caemos otra vez Escala pentatónica en este caso Utiliza notas de paso para llegar al siguiente acorde Y esto último es una gran gran herramienta Básica pero muy muy útil Y al decir básico ya saben no me refiero a algo malo o algo muy sencillo Supongamos que no tenemos la habilidad de tocar rápido O no más queremos hacer un adorno como más sencillo o más discreto Si sabemos dónde están las notas de la tonalidad o de la escala Podemos hacer algo sin tanto esfuerzo y que suene bien Esta canción ya les dije está en la tonalidad de si bemol mayor Entonces utilizamos la escala de si bemol mayor Ok Entonces todas estas notas son las que se van a utilizar en la canción De repente mete otras notas como que extra Que van a sonar muy bien Pero si queremos hacer algo sencillo por nuestra cuenta Pues Nos podemos limitar a la escala mayor Tenemos un Si bemol y sol menor Ahí me puedes apoyar con la guitarra Iván Tocando esos acordes Lo único que voy a hacer es ¿Qué cosa? Iván? No, no va a salir Pero bueno lo único que voy a hacer es tocar de si bemol mayor a sol menor Y voy a estar metiendo notas de paso entre esos acordes Esas notas de paso van a ser parte de la escala de si bemol mayor Ahora lo que hay que recordar es que tenemos la escala de si bemol mayor aquí En otra digitación la tenemos acá Y si lo queremos hacer a más octavas lo tenemos acá Y eso solamente limitándonos a una posición Porque podemos estar en todas estas partes del instrumento Venirnos para acá Y todo eso es si bemol Pero Nos vamos a limitar un poco ¿Ok? Va Un Dos Un, dos, tres, va Lo vamos Entonces ahí estoy tocando solamente notas de la escala de la tonalidad Que a fin de cuentas es como lo mismo en este caso Y estoy usando notas de paso Hacia cada acorde Y aquí el sol Si bemol Sol Si bemol Sol Si bemol Y ya Si este tipo de O sea, esto no suena exactamente igual a lo que están haciendo acá Pero si este conocimiento lo llevamos a algo más elaborado Podemos llegar a algo como esto Pues bueno, yo sé que hay muchos bajistas y muchos músicos Que tocan más notas con más escalas con bajos de más cuerdas y mucho más rápido Pero para mí no se trata de eso No se trata de saber quién es la persona que más técnicas utiliza para tocar un instrumento Lo que yo considero importante es cómo se utiliza todo ese conocimiento para crear algo musical Nos podemos saber todas las escalas y tocarlas rapidísimo con todas las técnicas con slap, con tapping, con sweep Pero si no le damos esa musicalidad solamente estamos tirando notas pues así como al azar Prefiero pocas notas con buen ritmo, buen groove y buenas ideas melódicas A veces se vale atascarnos sin tener como un sentido musical Es parte también de la música como ese caos Pero creo que el balance es la clave de todo Al menos ese es mi punto de vista Además de todo le podemos aprender de lo más básico que puede hacer Félix Hasta algo súper complicado como el video de Aarón por ejemplo De todo eso podemos aprender algo No siempre aplica tocar quizá como Félix, no siempre aplica tocar como Aarón Pero un buen balance creo que es la clave de todo eso Obviamente esto lo puedes trabajar mucho más Y te puedes poner de acuerdo con el baterista de qué obligados a hacer Y de rítmicas, o sea si en lugar de que estés haciendo Algo así puedes hacer como Y ya eso lo puedes reforzar con la batería o con el acordeón o con el bajo sexto O lo que quieras, ok? Esto ya es arreglo musical Muchas gracias a Eusica por prestarnos esto Y este bajo que me gustó mucho como suena este Jaguar Player Series Muy bueno, muy bueno lo pueden comprar Aquí en la tienda lo pueden comprar en línea también Recuerden que tenemos Patreon por si nos quieren apoyar de esa forma Este, si quieren más video reacciones Mándenos el enlace del video, eso estaría increíble Y también en Patreon nos pueden mandar el enlace Ahí segurísimo lo vamos a leer No se va a perder aquí en los comentarios de YouTube Y... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pues nada, síganos en redes sociales si quieren Ahí estamos Y... Pues qué? Bye Bye ¿Cómo se ve el lobo? Hace mucho que no despedimos el lobo diferente, wey Pues bailando, un obligado y... Una ritmiquita ¿Una ritmiquita? Tan, tan... Nah... Bailando qué flojera, wey Un efectito mejor Mmm... Cómetelo Lo que te lo has comido No me lo voy a comer, wey No me lo voy a comer ¿Dónde estaría el lobo? ¿Por aquí? Porque... Va a publicar la imagen y ya vi... Sí... Bye, wey Con el... Con el bajo lo vamos a quitar Y vuelve a aparecer Y se vuelve a ir Ya, bye 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 Gracias por ver el video.